Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anel y bienvenidas a un nuevo video. Ya sé, canto muy feo, pero tengo la actitud que eso es lo que importa y el día de hoy... Tengo unos cuernos que casi no se ven. Bueno, bueno, ya vamos a comenzar. Ok, el día de hoy vamos a realizar un maquillaje para tu cena de Navidad. Si estás buscando inspiración o quieres hacer algo elegante, discreto y bonito, te invito a que te quedes conmigo. Bueno, no sé si sea discreto, pero elegante sí lo va a estar. Así que quédate conmigo y si quieres un maquillaje más locochón, más de poquito de Navidad o algo así más iluminado, colorido, espera el próximo video. Así que bueno, yo me voy a hacer mis cejitas. Comenzamos ahora. Ok, miren, perdí los cuernos en el proceso. Es que se me venía por enfrente y va a ser muy incómodo. Y ya que estamos así de más feas que cuando comenzamos, pero no se preocupen, vamos a tomar nuestra brochita con la que limpiamos, una brochita así planita que se llama lengua de gato. Bueno, no sé si se llama así, pero así les digo. Y vamos a hacer esto para que se borren todos los, pues no sé, los surquitos, las rayitas que se forman en nuestro párpado. Y vamos a sellar todo, todo, todo con una sombrita clara, con polvos translúcidos, con lo que tú tengas y te facilite. El día de hoy vamos a utilizar una paleta de la que estoy completamente enamorada. Esta está bien bonita, yo la miré y dije, tengo que tenerla y pues la compré. Y es esta de Dominique Cosmetics, que está súper bonita, vean tan solo la caja. Me encanta, súper elegante. Y es así, se ve la paleta ya. Vean, está súper, súper bonita. Ok, entonces comenzamos. Voy a tomar este color que se llama Tuff. Este. Y como siempre les digo, ustedes pueden utilizar la misma paleta si la tienen, si la pueden conseguir. Y si no, simplemente pueden buscar colores que se les parezcan. Y les va a quedar súper bonito. Y no lo voy a llevar hasta acá. Hasta acá no. Solo como, o sea, como la parte de arriba. Lo que es como la cuenca. Esto. Y tratar que esta parte del párpado móvil, esto, que es nuestro ojito. Esto dejarlo lo más blanco que podamos. O sea, lo más sin sombra. Tratamos de que todo quede en la misma tonalidad. Y haces aquí, como formando circulitos. Y vas jalando, jalando. Y aquí en la orillita de tu ojo, haces esto para que se vaya formando como un triangulito. Y tu ojito se vea como más alargado y no tan caído. Y ahora que ya tenemos nuestra primera sombra con la misma brochita. A ver, déjenme buscar otra. Con esta brochita, que es como para depositar el producto, miren. Vamos a tomar este, este. A ver, espérame. Bueno, primero vamos a tomar este, que se llama mocha. Si se dan cuenta, es muy parecido al que acabamos de usar. Miren, este y ahora voy a utilizar este. Es un café también. Y, pero es un poquito más oscuro. Bueno, y lo vamos a tomar y lo vamos a poner a toquecitos así. Todo alrededor de nuestra cuenca. ¿Sí? Y ahora vamos primero a toquecitos. Si haces tú esto, ¿qué estás haciendo? Depositando el producto. Y ahora que ya lo depositaste con una brocha para difuminar, vas a tomarla y vas a empezar a difuminar muy bien. Ahora con la misma brochita, para depositar el producto, vamos a tomar esta sombrita que está aquí, que se llama Coffee Beans. Frijoles. Frijoles. Y es aún más oscura que la otra. Y con esta vamos a tratar de oscurecer todo esto de arriba. Estos colores son mis favoritos. Fijan, y esto de traer la sombra para acá, van a decir que se ve raro, pero no. Al momento de que tú perfiles tu nariz, esto como está haciendo sombra a los costados, te va a ayudar a que tu nariz se vea mucho más angosta y más perfilada. Ahorita que hagamos la piel se van a dar cuenta. Ok, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a tomar una brochita. Voy a tomar esta. Aquí está como planita, miren. Y voy a tomar un iluminador. Si ustedes tienen una sombra o como quieran, van a tomar un iluminador como este, que es como un tono champagne y... o blanquecito, perla o algo así. Y yo porque tomo un iluminador, porque los iluminadores brillan muchísimo más. Entonces, yo lo que busco es que... Pues como lo dice el nombre, ilumine. Y lo voy a colocar sin limpiar la cuenca ni nada de eso. Lo voy a colocar... Ups, no se caigan. Lo voy a colocar en donde tratamos de dejar claro o limpio. Ok. Vamos a depositar. Y aunque no hayamos hecho la marcación o limpiado la cuenca, como esta brocha es así planita y en formita de como así un arco, esto nos va a ayudar a marcar un poquito. Miren, lo que van a hacer es van a hacer este movimiento. ¿Ven? Para que cuando vayan depositando la sombra clara o el iluminador, les vaya dejando una marquita. ¿Ok? Hagámoslo. Esto nos va a servir de base. ¿Ok? Ahora voy a tomar una... Miren. Hay mucha luminosensión. No sé cómo se diga. Pero vamos a tomar esta sombra líquida de Elle, que es en el tono... Déjenme ver. Blin Blin. Ajá. Y es un color plata. Miren, aquí me puse para probarlo. Está súper bonito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a depositar un poquito en mi mano y con la brocha que acabamos de poner, el iluminador, voy a tomar de aquí de mi mano y lo voy a depositar en donde pusimos el iluminador. Ok, ya se hago mi delineado. Me hago primero, relleno y te va a quedar algo así. Ok, miren. Ya quedó el delineado y tenía aquí antes mi delineado hasta acá, el piquito este, pero lo quité con una toallita húmeda para poner aquí iluminador del que utilicé anteriormente. ¿Se acuerdan? Ese, el primero. Lo puse aquí para dar más luz. Y ahora, hasta el último voy a hacer ese piquito, ¿ok? Y las pestañas también las voy a dejar para después. Ahorita lo que voy a hacer es que con la misma toallita húmeda voy a limpiar súper bien. Aquí voy a retirar toda la sombra que quedó fuera del delineado. Si quieres la puedes dejar. A mí me gusta quitarla para que se vea como más limpio. Acá ya lo hice. Vamos a poner nuestro primer. Voy a utilizar este nuevo que es de... ¿Cómo se llama? Laura Geller o Geyer. No sé cómo se pronuncia. Pero es un primer hidratante. Recuerden que ahorita que es invierno tienen que hidratar súper bien su piel. No importa que tengan piel grasa o mixta. Hay primer para todo tipo de piel hidratante. Así que háganlo. Hidratenla. Y recuerden que para que un maquillaje se vea bonito. O sea, no un maquillaje sino tu piel. Para que se vea bonita, limpia y más parejita es importante que hidrates tu piel. Voy a poner un primer que me va a ayudar a cerrar los poritos para que se vea aún más lisita nuestra piel. Este es el que usé. Este, el de No Pour. Ay, no sé si lo alcancen a ver muy bien. Pero es el que usé para cerrar los poros a toquecitos para que el producto se meta en los poros y lo rellene. Eso es nada más a un momento. No crean que ya les faltan los poros, ¿eh? Y vamos a pasar a la piel. Voy a utilizar esta base que es de Maybelline y es la de 38 horas, light beige, 118. Ese es mi tono. Bueno, es más parecido. Y voy a tomar mi spray para humectar la piel. Esto me ha gustado hacerlo últimamente porque, miren, hago eso y luego saco la base, la pongo en mi manita, tomo mi Biori Blander ya húmeda y empiezo a toquecitos a colocarla. ¿Qué es lo que pasa? Que mi piel está humectada, fresca y la piel se ve súper bonita. Se los prometo que si lo hacen, les va a gustar. Voy a dejar hasta ahí porque de ahí para arriba voy a poner corrector. Y como es un maquillaje de noche, voy a dar varias capas para que la piel quede bien limpia. Porque traigo varias marcas de espinillas aquí y acá. Ya están secas, pero se ve feo. Así que ustedes construyan la cobertura que quieren. Si les gusta traer la piel más ligera, solamente den una capita o usen otra base porque esta sí es muy pesada. Ok, ya que terminé de esto, vuelvo porque... Ok, ya terminé de poner la base. Ahora voy a tomar mi corrector con el que usé para los párpados de Tarte y lo voy a colocar aquí donde dejé sin base. ¿Por qué dejé sin base? Porque no quiero saturar de productos de por sí. Esta área es un poquito seca y tiene muchas linecitas y se te puede hacer parchudo. Entonces por eso es mejor no saturar de producto y solo colocar el corrector. Y lo jalo hasta acá para lograr... Miren, miren que mi ojo se levanta muchísimo. Ahora voy a tomar mis polvos sueltos o traslúcidos de Heart Spoon que siempre uso. Estos están muy nice y están muy baratos. Funcionan perfectamente y te duran muchísimo tiempo. Y con una brochita voy a tomarlos y voy a colocar... Donde puse el corrector, voy a colocar el polvo para sellar. Solamente ahí porque no quiero que mi piel me quede muy seca, güey. Entonces solamente ahí y las partes donde sientan que les suda mucho. A mí me suda muchísimo aquí lo que es la ceja. O sea, no me suda sino que me brilla. Entonces ahí es donde vas a poner tu polvo. Y si dan cuenta no es baking, solamente estoy poniendo un poquito aquí en mi mustache. En el mustacheo, aquí también. Y todas las demás partes no voy a poner polvo. Mientras dejo un poquito ahí el polvo a que absorba la piel o que tenga que absorber. Voy a tomar mi paleta de contornos. Esta. Este, digo, este colorcito. Y... Voy a tomar esta brocha. Y voy a colocar mi contorno. Mil disculpas si siempre uso las mismas paletas de contornos y así. Pero es que la verdad son mis favoritas. Además de que no quiero como tener un montón de paletas ahí abiertas. Y que casi nunca las use. Porque recuerden que si ustedes abren un producto. Desde ese tiempo que lo abrieron empieza a correr su fecha de caducidad. Y los productos atrás dicen cuánto tiempo duran. Casi la mayoría dura 12 meses. Los maquillajes. Y el skin care hasta de 4 meses. O sea que chequen eso. Listo. Bueno, voy a poner un poquito más. Y ahora voy a pasar a hacer mi contorno de nariz con ese mismo color. Voy a tomar esta brochita. Y voy a colocar aquí. Y voy a unir con la sombra. Vean. Vean que se ve súper perfilada la nariz. Esto es magia. Cuando no tenemos dinero para hacernos una operación. Recurrimos al maquillaje. Ahora sí con una esponjita. Como esta que tengo aquí ya siempre uso. Voy a marcar a los lados. Que así, miren. Y no sé por qué. Pero esto te ayuda muchísimo. Muchísimo, 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 muchísimo. A que tu nariz se vea súper delgadita. Hacer este, esta cosa con el... Con el polvo. No sé en qué esté. No sé si por qué da luz o no sé. Pero yo desde que descubrí esto. Ya siempre lo hago. Estoy poniendo contorno aquí en mis quijadas. O cómo se les dice. Mandíbula. Levarse su brochita y su rubor en la bolsa para ir a retocarse. Porque nosotros podemos andar greñudas y todo. Pero si traemos rubor, nos vamos a venir a ver siempre bonitas. Así que siempre carguen su rubor. Y más, miren. Como estos chiquitos. Movilamente. Como estos chiquitos. Los puedes traer en tu bolsa fácilmente. Y también voy a poner de este. Este es de Tarte. Y es en el tono Shima Shake. También. Este es mi favorito. Este es más como durazno. Ay, se me llenó la memoria. O sea. Vean cómo batallo con eso. Pero ya próximamente lo voy a resolver. Miren. Qué hermoso. A ver. Compárenme ahorita como cuando empecé. Cómo me miraba. Con las puras cejas y los ojos blancos. Así se van a ver ustedes. Así que. Hagan el maquillaje. Hagan el maquillaje. Ay. A mí me gustaría que ustedes hagan el maquillaje. Y me manden fotos por Instagram. Así de que mira. Ahí hice el maquillaje. Y así me quedó. Eso sería bonito. Es mejor con el dedito. Brilla más. Hermosísimo. En la puntita. Para que se vea bien bonis. Aquí. Para que se vea. Más perfilada. Ok. Me pongo las pestañas. Me voy a refrescar. No. Y vuelvo. Ok. Ok. Miren. Yo me delineé. Con. Los labios. Con este lapicito. Que es de la marca de. John De Blue. O algo así. Y. Es. 955 Spice. Este es el tono. Ahora. Voy a utilizar. Esta tinta. King Velvet. 17. Y porque voy a utilizar tinta. Porque es un maquillaje de noche. Y. En la cena de navidad. Es obvio que vas a comer. Y las tintas son de más larga duración. Entonces. Al centro. Pongo. Miren que color tan bonito. Esta es mi favorita. Miren. Se ven hasta más carnosos los labios. Que bárbaro. Y. Si quieren. Lo pueden dejar así. Yo voy a poner gloss. Este. Que es de. Too Faced. Leap Injection. Extremo. Si ustedes no quieren poner gloss. Está bien. Y también. Si quieren como más. Más drama. Pueden pintarse. Maquillarse los labios. Color rojo. A mí. Este color. Se me hace bonito. Pues. Igual. Y también. Si. Le pueden tentar con rojo. Y ahorita. Voy a arreglarme. Este pelazo. Que me cargo. Y vuelvo. Para enseñarles. El maquillaje ya terminado. Y todo. Ok. Ok. Y pues. Este sería el maquillaje. Ya terminado. Vean. Está súper bonito. Ahorita enseguida. Les dejo las tomas. Para que lo miren de cerca. Y pues. Yo estoy súper contenta. De ya volver. Con un video de maquillaje. Después de tanto. Aquí en mi estudio. Que aún no está listo. Pero próximamente lo estará. Y pues. Muchas gracias. Por estar aquí. Esperen el próximo maquillaje. Para su cena de navidad. Con tonos. Más. Loquillos. Más vivos. Este y pues. No olviden dejarme un like. Suscribirse. Comentar. Y activar la campanita. De notificaciones. Para que YouTube. Les avise cuando suba un nuevo video. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.